Radio Marca es emoción, Radio Marca El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo El deporte es nuestro, Radio Marca ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este Tertulión, último Tertulión de la semana Tenemos muchas cosas que contaros, nos esperan muchos protagonistas, estamos a las puertas de un fin de semana apasionante de fútbol, de deporte en general Y también un fin de semana que ha arrancado la jornada de hoy, lo vamos a ver enseguida con la carrera solidaria de la Fundación Spurna Qué mogollón de gente había hoy en las calles de Gandía, cuántos participantes, creo que se han batido todos los registros Y las calles de la ciudad llenas de escolares han sido una verdadera maravilla Pero antes de eso, este es el momento de la salida, antes de eso, noticia de última hora en la jornada de hoy que ya hemos publicado en nuestras redes sociales Ha fallecido Vicente Escolano, ex directivo del Gandía El controvertido directivo del conjunto blanquiazul de las etapas de Ollero, de Santandreu, de Sendra, de Benjamín Sanz El directivo con el que el club ha mantenido un contencioso en los últimos años, resuelto el año pasado con un acuerdo de pago aplazado Y que llegó a cobrar esos dos primeros plazos y que desgraciadamente ha fallecido en la jornada de hoy Después de unos días, ya os decíamos la semana pasada que habíamos intentado contactar con él Que nos había incluso respondido pero que estaba malito Y bueno, pues desde aquí el abrazo y las condolencias a la familia, insisto, de Vicente Escolano El ex directivo del conjunto blanquiazul Dicho esto, y aparte de esta noticia triste, evidentemente, para familiares, allegados, amigos El Gandía está metido ahora mismo en dos frentes Uno es el frente deportivo, tiene partido el próximo domingo a las once y media Ante el Torrellano, enseguida escuchamos a los protagonistas A Sergio Campos, a Rodri Flores, a Verjillo Son algunos de los protagonistas que van a pasar por aquí Pero también queremos hablar con Óscar Berto Porque ayer fue intervenido quirúrgicamente Tanto él como Granados, ya es casualidad El mismo día pasaron los dos por quirófano El balance que se hace de las dos operaciones es magnífico Es decir, todo ha ido bien, todo ha ido perfecto Y si se cumplen los plazos, pues estarían preparados para comenzar a entrenar la próxima temporada Es lo más importante, que vuelvan bien, que se recuperen bien y que estén en buenas condiciones Tenemos comunicación con Óscar Berto, en unos instantes hablamos con él Pero insisto que, no sé si lo tenemos ya Lo tenemos, queremos saludar a Berto Rebautizado ayer como Bertol Por el gran Emilio Fuentes Bertol que fue un, para los ochenteros, un magnífico central de la Alemania de los años 90 Óscar Berto, Bertol, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Yo bien, ¿y vos? Pues bueno, he estado mejor, he estado mejor la verdad Pero bueno, de momento voy bien, mejor de lo que me pensaba Bueno, ayer queríamos hablar contigo, pero cuando saliste de la operación estabas on fire Pero por la tarde ya no estabas on fire, querido Estabas out No, claro, salí de la operación, salí de la operación bien Salí contento, no sé si fue por lo que me chutaron o por qué Y nada, sí que es verdad que conforme iba pasando la tarde, iban pasando las horas La pierna cada vez me la notaba más, la rodilla me dolía Y pues bueno, he tenido la suerte de pasar la noche medianamente bien Me he despertado un par de veces Pero bueno, día uno, ¿no? Hoy día dos ya Ya queda menos, ya queda menos, querido Además, además Quiero preguntarte si sabes Ah, que mira, vale, gracias Quiero preguntarte si eres de los de estar repasando mucho a nivel médico, ¿no? Lo que te han hecho y lo que te han Dónde te han cosido, el que te han quitado, que te han puesto Bueno, pues no sabía mucho que decirte, ¿sabes? La verdad que los enfermeros he pasado tres o cuatro veces Y es verdad que no te voy a mentir Llamé yo un par de veces Una por la noche porque me estaba doliendo la rodilla Para que me pusieran algo No más fuerte, sino un poco más de dosis y tal He pasado ya por Edgar y por Chimo Que el lunes empiezo con ellos Me han puesto un rato la Game Ready y esta, la del frío Y bueno, iré a lo que me toque ir ¿Has escuchado lo que te han hecho en la rodilla? Yo sé lo que me han hecho, claro que sé lo que me han hecho Lo que me han hecho, perdón Nada, me han abierto la rodilla Me han cogido el rotuliano Para ponérmelo de cruzado Me dijo luego el médico también Que eso en la resonancia no salía Que tengo el menisco externo también Tenía un asa de cubo que se llama Y me la ha cosido Y nada, ahí imagino que llevaré 20 o 25 grapas Y yo no sé si llevo puntos o grapas, la verdad Pero bueno, llevo la rodilla hecha a un cristo Para que tú me entiendas Te han hecho un traje Básicamente la rodilla Sí, a medida A medida, bueno Pero más o menos dentro de lo que entraba dentro de la resonancia Menos eso que has comentado del externo del menisco ¿Te han hablado de plazos? Te han dicho, tómatelo con calma ¿Qué te han dicho? Me han dicho que no tenga prisa Que no me ponga fecha Que lo normal es que estemos hablando entre 9 y 10 meses Porque justo la lesión que tengo es la misma que tiene Gaby Y los plazos de él son esos Y a mí me han dicho que más o menos los mismos 9 y 10 meses Si tuviese suerte No para empezar la pretemporada como tal Pero a lo mejor meterme en agosto Cuando ya me lleve 9 y tal Pero bueno, poco a poco No tengo prisa La verdad que no tengo prisa Prefiero recuperarme bien Y si puede ser que no me vuelva a pasar, mejor No, si puede ser Evidentemente Sería fantástico Supongo que tendrás el móvil colapsado Algún otro Whatsapp Y sí que tengo Alguna llamada, sí ¿Alguna sí que podamos decir? ¿Alguna que se pueda destacar? Bueno, a ver Me han llamado Por ejemplo, me llamó el entrenador que tenía en el Castellonense Me escribió el entrenador del Patacona Obviamente me escribió Campos No sé si dices de eso O te refieres a una chota No, es broma Pero, pero, no Pero así del fútbol La verdad, luego todos los de mi equipo Compañeros del año pasado La verdad que bien Al final me pusiste ahí en el tertulión Y el móvil le echaba a humo Y dije, lo tengo que apagar, tío Bueno, ayer te bautizaron con un nuevo sobrenombre Oscar Bertol Pues mira Te lo voy a tirar más larga Como el Gandía hacienda segunda red El año que viene me lo pongo la camiseta Bertol Sí No te creo, ¿en serio? Te lo juro Por mi amigo Emilio Yo hago lo que da falta Bueno, vamos a recuperar el momento en el que Emilio bautizó Emilio, cuando dice algo lo dice de verdad Bertol jugaba en Alemania Cuando Alemania ganó, creo que el Mundial del 90 en Italia Si no recuerdo mal Y Bertol era uno de los centrales Creo que era Tomás de nombre Tomás Bertol Menudo, con Bushball Menudo equipo A ver Emilio, ¿qué nos dice? Te he visto Con Bertol Bertol ¿Qué opinas de Bertol? Ahora está Ay, Bertol para mí Para ti, Bertol Un amigo Buena persona Marqueto Y como respeto En todo el mundo Este es Emilio Que ayer, bueno Supongo que habrás visto ese mensaje Ese vídeo Y supongo que por lo menos una sonrisita Que te ha sacado Bertol Sí, lo vi, lo vi Lo compartí La verdad que me alegro mucho Me alegro mucho verlo Porque al final Pues Gente de Gandía Que Que te No sé Que te Que te quieran así O que Que te tengan aprecio Y que te digan esas palabras Al final también Sí que es verdad que Y más por el momento que Que estoy pasando Que Que la verdad que estoy un poco Sensiblón La verdad que Se agradece Y gusta Bueno Emilio que luego me contaba Pues que El día que el que te hiciste fotos Con él Que él se acuerda En fin Estos días Hoy ha sido la carrera de Spurna El domingo es la El día internacional Con la discapacidad Y también hemos querido Darle visibilidad A todo lo que hacen En la fundación En lo que Bertol Bueno pues ha sido Participe muchas veces Siempre que se lo hemos pedido Así que Queda bautizado Con el sobrenombre de Bertol De cara al futuro El gran Oscar Bertol Supongo Que tendrás días mejores Que otros ¿No? Bueno Luego el martes por ejemplo Que ya faltaban dos días Para operarme Cogí una llorera Aquí en casa Con mi madre Porque Pues nunca estás preparado Para un momento de estos ¿No? Al no estar preparado Nunca te crees Que te puede pasar a ti Al final te pasa Es mucho tiempo Yo creo que le tienes Más miedo Al tiempo que es A los nueve o diez meses Pues apartado De lo que te gusta ¿No? Vas a pasar mucho tiempo Solo en el gimnasio Haciendo rehabilitación Mientras tus compañeros No paran Mientras tus compañeros Siguen compitiendo Siguen entrenando La verdad que es un poco duro Pero bueno Es lo que nos ha tocado Lo pasaremos Y Y esperemos volver El año que viene Más fuertes Y ya está Al final no se puede hacer otra cosa Supongo que te habrán Bueno Aconsejado los más Los más mayores Uno se hace mayor Cuando se da cuenta Que el tiempo pasa volando Y que diez meses No son nada Tú todavía eres joven Y perdís diez meses Es una eternidad Te dice papá Que Diez meses Pasan volando Y harías bien Y esto también es un consejo Aprovechar esos diez meses Por ejemplo Me lo invento Para seguir creciendo Como entrenador Y con titulaciones Igual sales de estos diez meses Ahí super titulado No es mala esa Además de ponerte bien Eso Eso lo he pensado Y De hecho mira Mi madre me lo dijo el otro día Que Que me lo mirara y tal Hacer el curso de entrenador Y sacándome niveles y tal Porque Bueno Si que es verdad Y tú lo sabes Que a mí es una cosa Que no me ha llamado nunca El año pasado me lo propusieron Y no, no, no Hasta que al final Dije que sí Y la verdad Que el año pasado Acabé disfrutando un montón Y este año Estoy disfrutando más aún No te ha llamado Porque empezaste muy joven A entrenar Y lo hacías cuando Tu cabeza Estaba puesta En el Yo futbolista Pero ahora Vas a poder compaginar Ambas cosas Y ese terreno Que ya tienes ganado Para el futuro Seguro Que ese camino Va a ser uno de los mejores Esto es rodearte de tus amigos Uno de los mejores Para pasar estos meses Bueno querido A ver si ganamos el domingo Y el equipo se mete arriba Porque tú quieres reaparecer en segunda Ganamos seguro Yo quiero reaparecer Yo quiero reaparecer primero Y si reaparecemos en segunda red Mejor que Mejor que en tercera Hay que La cuestión es volver En condiciones óptimas Y estar bien preparado Para el día Que haya que ponerse la bota La otra vez Y nada Poco a poco Te dice Berto el padre Porque el día que te lesionaste Le vi Muy Con una cara Muy preocupado ¿Quién lo lleva peor? ¿Berto el madre O Berto el padre? Pues lo lleva peor Mi madre Que mi padre La verdad Mi padre Al final El primer día Cuando me pasó Y cuando lo resultaba De la resonancia Así que está un poco Joder Tal Que 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 putada ¿No? Porque Es una putada Y Y mi madre Intentó No Oscar Ahora tal Pero luego Ha cambiado la tortilla ¿Sabes? Mi padre Es como que Como que Oscar Tienes que pensar En lo que va a venir Ahora tienes que dedicarte A otras cosas Tal Mi madre Si que está Un poco más Un poco más tocadilla Imagino que es Porque será madre Y porque me ve Como estoy pasándolo Y como estoy Y nada Pero bueno Mi hermano también Mi hermano también Está ahí Pasándolo mal Bueno Habrá que ir A verle A tu hermano Júbal ¿Cómo le va la temporada? Ahí van Van segundos Perdieron hace Dos semanas En Juchén Contra Que ellos iban Primero Y en Juchén Segundos Y la verdad Que bien Esta semana Juegan ¿Ya es amateur? Claro Madre mía ¿Ves como el tiempo Pasa volando? Hace dos días En la cadete Lo tenías tú ahí La del año pasado Haciendo un programa El del Tulio Y ahora Júbal 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 El domingo No iré a ver a mi equipo Espero que te lleves La mejor cámara que tengas Para que lo pueda ver bien En la tele Y nada Y a partir del siguiente partido Que sea después del parón Pues ya sí ir al campo Y a todo lo que sea La cosa es que Como las dos primeras semanas De esto Son un poco complicadas Pero bueno Seguro que lo sacas Seguro que lo sacas Adelante Y ya digo Rodado de los amigos Y con objetivos Como ese de titularte Lo más posible A nivel de Académico A nivel de Fútbol Gracias Berto Es un placer siempre hablar contigo Recuerda que tienes un compromiso Con esta casa Para comentar los partidos Así que en cuanto baje La inflamación Y los efectos De lo que te metes Estamos ahí Gracias Berto En cuanto baje voy Y acuérdate de la comida que tenemos De acuerdo Un abrazo Otro Oscar Berto Jugador del Gandía Recién operado En la jornada de ayer Junto con Granados Vamos con un consejo rápido Que os quiero contar Una cosa fascinante Y volvemos Con todo lo que Nos espera En este fin de semana de deporte Dios mío Está lleno de estrés Cuidar tu imagen Es nuestra pasión Voila Hide Studio Tu peluquería Unisex En Carrer Sunrock 12 Gandía Para hombres y mujeres Todas las técnicas De coloración Tratamientos específicos De cabello Técnicas de corte Y peinado Extensiones Recogidos Voila Tu peluquería Unisex Y mucho más En Sunrock 12 Gandía 960 50 87 60 Voila Bueno pues seguimos El Gandía está a punto de cerrar Como ya os dijimos la semana pasada A punto no Lo tiene cerrado A Jordi César Las noticias que tenemos Es que llegaría el lunes A Gandía Y que se incorporaría En ese parón En ese Ya sabéis que la semana que viene No hay fútbol Pues para poder Debutar ante la cheneta Estas son las informaciones Que tenemos Mientras tanto El Gandía sigue recuperando efectivos Uno de ellos es Rodri Flores El de Ponferrada Que habló con nosotros Hablado con nosotros Después del entrenamiento Y que seguro 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 Va a ser uno de los grandes refuerzos De cara al tramo Que se nos viene De Liga Bueno Rodri Poco a poco se va viendo El final del túnel De estos meses El otro día unos minutos Y bueno Toda puta que puedes estar ya Incluso como titular En el próximo partido ¿Cómo estás ahora mismo? Pues bueno Las sensaciones son buenas Bonitas Porque volver a estar en el campo Otra vez Después de tanto tiempo Y de tantos problemas La verdad que No se valora Hasta que lo vives Pero la verdad que Muy contento Ilusionado Y bueno Yo estoy predispuesto Para lo que tenga que hacer Las condiciones En las que llega el equipo Y bueno Pues echar una mano En todo lo que pueda Y hasta el final ¿Es la primera vez Que estás tanto tiempo lesionado O por lo menos Que se alarga tanto Una lesión? Porque has tenido Varios intentos de volver Pero parecía que no acababa De curar Sí Bueno A ver Tan largo Yo creo que no Si es verdad que Pues como futbolista Pues tienes lesiones A veces más A veces menos Pero bueno Digamos que esta Se ha complicado un poco más Ha sido un poco más tediosa Por así decirlo Y sí que Cuando veía la luz Al final se me apagaba otra vez Y eso era otro Otro Tropiezo que pegaba yo Y al final Se habla de que eres Uno de los refuerzos de invierno Porque están esperando Que vengan jugadores ahora ¿No? Y bueno En principio Para reforzar la banda izquierda Pero también Podrías jugar de central ¿O no? Sí Claro De hecho Contra el Elche Jugué de central 90 minutos Que ahí fue donde Me jodí Pero sí Perfectamente Puedo jugar de central De lateral Incluso Otros años He jugado de extremo No ha pasado nada Pero bueno Creo que los extremos Están bien cubiertos este año Sí Entonces pues bueno Si hace falta una mano ahí Pues que sin ninguna duda Importante partido Para el domingo ¿Qué habéis hablado del rival? ¿Qué os preocupa de ese partido? Bueno Aparte de la superficie Porque al ser que lleva natural Y no estamos acostumbrados Eso Quieras que no es un handicap también Pero es un equipo Muy ordenado Que tiene las cosas claras Que sabe lo que hace Y en su casa son muy fuertes Entonces pues bueno Creo que iremos allí Hacerles un partido un poco complicado Bueno Importante puntuar En estos dos últimos partidos Que quedan antes del parón de Navidad ¿Os habéis fijado algún objetivo De estar a una distancia concreta Del quinto Para tener chance Después de las vacaciones? Que os van a venir Por cierto Fenomenal Sí Las vacaciones van a venir increíbles Eso es verdad Y el parón de este fin de semana El parón también Nos va a venir muy bien Para recuperar a gente Pero bueno Cierto es que Si no me equivoco Quedan dos partidos De segunda vuelta Cuando volvamos Yo creo que es más el objetivo Ese a nivel personal De intentar en la segunda vuelta Cuando empieza la segunda vuelta No estar descolgados Porque al final Son muchos puntos Los que se juegan Las segundas vueltas La gente va a cometer más errores Los equipos suelen bajar Entonces pues Yo creo que no hay que tener Ese ansia De querer estar Ya allá allá arriba Porque bueno Como se ha visto el año pasado El torrent Acabó en la primera vuelta En descenso Y acaba ascendiendo Entonces bueno El tema es No desengancharse de ahí Sobre todo Que el equipo Se siga recogiendo Buena sensación El ejemplo del torrent Que está siendo muy recurrido Para calmar los ánimos Y es verdad El torrent el año pasado Que comenzó fatal Mucho peor que el Gandía Y acabó como un auténtico tiro Le queda mucho tiempo Por delante al Gandía Y no está Ni mucho menos descolgado Más bien al contrario De los puestos de cabeza También hemos charlado con Campos Así hablaba el técnico del Gandía Mister Vísperas De un partido importante Luego viene Parón Luego viene Acheneta Ya sé que me vas a decir Que solo piensas en ese partido Pero imagino Que se plantean también Los partidos un poco Pensando en lo que se viene ¿Cómo afrontamos ese partido? Ese encuentro en Elche Sí, no Lo fácil es decir Que solo estamos pensando En el Torrellano Que es cierto Pero sabemos De las necesidades Del partido del domingo Y sabemos que ganando El partido del domingo Va a ser un refugio importante Porque aparte nos viene Nos viene un parón Que nos va a servir mucho Para recuperar jugadores Para descansar Porque el ritmo Que llevan algunos Es grande Entonces creo que Tenemos un partido importante Marcado muy en rojo El de Torrellano Porque creo que Si somos capaces de ganarlo A lo mejor nos vamos a Navidad Mejor de lo que podíamos creer ¿Te preocupa el Césped Natural? A ver, me hubiera gustado Hacer alguna sesión En Césped Natural Pero por circunstancias No ha podido ser Al final es un campo Que nosotros no dominamos Aunque tenemos el ejemplo Que en Villarreal Hicimos unos buenos minutos ahí Y que luego nos pesó el campo Al final Esperemos que no nos pase Porque creo que físicamente Estamos algo mejor que ese día Tenemos también Más gente disponible Y al final eso es importante Te voy a preguntar por eso ¿Estamos mejor que el día de Villarreal? ¿Crees que se puede afrontar mejor Los últimos minutos? En Villarreal costó mucho Sí, no, no De hecho ya creo que Ya se vio el otro día Contra el castellanense Que el equipo Acaba mejor físicamente Y que los jugadores Que entran en el banquillo Desde el banquillo Entran a buen nivel Y que cualquiera Podría jugar en el once Entonces esta semana Pues a nivel de efectivo Creo que es la mejor semana Desde que empezamos Se recupera Chimo Entiendo que volvería El equipo titular O te gustó Los inventos De la segunda parte Bueno Eso no No voy a desvelar Los trucos No sé Chimo Yo estoy muy contento con él Igual que estoy con Alex Que tampoco entró De inicio del otro día Porque tenía monedas Ya hasta el 100% Lolo también va a llegar Al partido seguramente Entonces bueno Tenemos variedad Y ahora nos toca Elegir el mejor hombre ¿De qué destacas? Del rival Pues un equipo Sobre todo Me gusta mucho por fuera Con Fidel Rey Y con Hugh Park Que son jugadores muy desequilibrantes Luego la veteranía Que les da Johnny En el mediocampo Y José Juan En portería Luego un equipo Pues de la categoría Como el nuestro Con jugadores que han jugado A niveles importantes Con jugadores jóvenes Un buen equipo ¿Sigues contando este fin de semana Con juveniles? Todavía no se sabe No has dado a conocer La convocatoria Pero obligadamente Van a viajar juveniles ¿Tienen opciones De estar en el equipo titular? Lo de Marcos Tomé No puede ser el primero Y a corte opciones reales De jugar el titular Luego están jugando chavales En primera división Con 16 años ¿Por qué no van a poder jugar Marcos con 18 en tercera? Por cierto Antes de seguir Mañana es la gala del deporte Ya sabéis la postura Que mantenemos Con la gala del deporte Y con los premios Que se van a dar Salvo sorpresa Porque esto nunca se sabe A lo mejor Los organizadores De la gala del deporte Han decidido a última hora Decir Estábamos engañando Era broma Que el mejor deportista Es Kike Jopis Pero como Todo hace indicar Que no va a ser así Y que el entrenador Tampoco va a ser Tony Puch Pues estamos expectantes Por ver Si definitivamente Le dan la estocada Final A el evento A la gala Si Dejan Que pierda Toda la credibilidad O la Que le queda O la que se merece Un evento De esas características Que Kike Jopis Lo digo antes De que pase Que Kike Jopis No sea señalado Como mejor deportista Del año Por la gala De Gandía Que organiza El ayuntamiento De Gandía Es Y lo digo De antemano Insisto Una vergüenza De grado De grado Superlativo Que no le den Empadronado Es que no deberían De que no deberían La norma Para no dárselo Deberían De buscar La norma Para dárselo Y si alguien Se ha inventado Que un empadronado En Berro Si cuando compite Gandiense Si va a ser Una gala Comarcal Y en la que Se va a premiar Todo tipo De disciplinas Y también Todo tipo De valores Relacionados Con el deporte Así que Atentos A la gala Del deporte Del tertulión Gandía Y de radiomarca Gandía Más asuntos Que os quería contar La gala Por cierto Va a tener lugar En la jornada De mañana En el Teatro Serrano Quiero aprovechar esto Una vez más Para agradeceros Todo el apoyo Todo el seguimiento Que estáis Realizando este programa En redes sociales En la radio En la 107.0 Y haber colocado Al tertulión Como el programa Deportivo de referencia En toda la comarca Y más allá De la comarca Por el seguimiento Puntual Que hacemos Algunos Equipos Y algunos partidos De la tercera división Y de otras Disciplinas Es un placer Estar aquí con vosotros Y lo va a seguir siendo En los próximos En los próximos meses Gracias por hacernos líderes De la información Deportiva local Seguimos con más cosas Verjillos es una de las novedades En el Gandía En las últimas semanas Había estado lesionado Es uno de los jóvenes De la plantilla Ha hablado Para los medios Del club Escuchad sus palabras Pues sí Esta victoria Nos ha venido Bastante bien Ya que Durante la semana Se trabaja mejor Y el ambiente Es mucho más Ameno Durante la semana Y siempre se afronta mejor El siguiente partido Después de una victoria Sí, sí Es una cosa Que el míster Ha incidido mucho en ella Sí que es verdad Que hemos tenido Errores importantes En ese aspecto Pero Creo que estamos trabajando Bien para corregir Estos errores Que es lo importante Y afrontar El siguiente partido De la mejor manera posible Hombre Pues está claro Que después de la lesión Siempre Siempre cuesta un poco más Volver al trabajo Pero bueno Gracias a los compañeros A Roddy Que lo han vivido conmigo A Joel Y a todos los demás Pues a Toscano Pues se hacen Mucho más ameno La semana Lesionados Y bueno El volver a entrenar Normalmente Pues es un lujo Para un jugador de fútbol Hombre Pues la verdad Es que debutar En esta categoría Pues siempre es especial Y al salir Pues está claro Que aún tienes Un poco de nervios Del saber Que vas a debutar Y tal Pero bueno Una vez saltas al campo Y tocas la primera bola Que bueno Estuve ahí Pero no entro Pues sí Fue un día especial Para mí Pues sí A la afición Decirle que Gracias por lo del otro día Que es tan increíble siempre Y que Si nos pueden animar Nos va a venir súper bien Y contamos con ellos Para todo Me llama mucho la atención Lo agradecido Que es el cuerpo técnico Y los jugadores Con la afición Y lo que no saben Es que la afición Está al 20% No lo saben Ya se lo digo yo Al 20% Cuando apretemos Un poquito el acelerador Va a ser Un infierno El Guillermo Laue Ya lo veréis Además sé Que podemos hacerlo Vamos a repasar Cómo está la jornada Esta jornada Los horarios En el grupo sexto De la tercera división Por si queréis ver Algún partido Que no sea El del Gandía El del Gandía Lo vamos a ofrecer En directo El encuentro Del conjunto gandiense En Elche Ante el Torrellano Será las 11 y media En radio Marcan la 107.0 Y también a través De las redes sociales Pero antes Tenemos el sábado Este partido Atseneta Ante el Soneja A las 12 menos cuarto Partido importante Fijaros que horario Sábado 12 menos cuarto Atseneta Soneja A las 4 Elche Rayo y Vense Y a las 4 también Villarrealce Frente al Patacona Y luego el resto de partidos Para el domingo Torrellano Gandía 11 y media A las 12 Dos partidos El Utiel Roda Y el Castellonense Ante el Llobe A las 4 juega El Levante Frente a las 0 Y a las 5 El Burriana Ante el Castellón Para el miércoles Ya sabéis que hay fiesta Es festivo El Lontillent Ante el Silla A las 12 Del mediodía Vámonos a los horarios En la Lliga Comunitat Atentos al Ollería Callosa Que se juega A las 4 de la tarde Del sábado Atentos también Al Olympic Frente al Independiente Que es a las 4 y media Y el otro partido Que nos llama la atención Para el sábado Es el del Tabernes Ante el Denia A las 5 de la tarde Ese es el partido Del Tabernes 5 de la tarde En casa Ante el Denia El Calpe juega En Tader En Rojales A las 11 y media Del domingo El Javea juega En Benidorm A las 12 Contra el equipo Abatir De la Liga El Lanucía B Recibe en casa A las 4 y media Del Dense B Y luego hay un crevillente Hércules B A las 5 de la tarde Vamos a la primera Federación Ahí tenemos a La Font La Font juega Esta semana Bueno primero vamos a decir Otros marcadores Otros partidos Porque para la jornada De el sábado Hay 5 partidos Al GMS Y Muro A las 3 Con el mismo horario Juegan Academy Ollería Y Ontiñetman Comunitat El Canal Juega a las 4 En casa Ante el Benigari Y La Font recibe A las 4 y media Al Beric Esto es lo que decía Alberto Gregori Sábado a las 4 y media Sábado a las 4 y media Consecutivos ganando Y esto no es fácil La verdad es que la gente joven Ahora empieza a saber De que va esta categoría Y luego bueno A nivel de plantilla Pues llegamos muy mermados Con solo 14 futbolistas Del primer equipo Tengo 8 bajas 2 sancionados De la semana pasada Contra el Pego Gente que bueno Que por trabajo Tiene que viajar Algún futbolista lesionado Bueno así hasta 8 Pero bueno Completaremos La convocatoria Con jugadores De tanto cadetes Como juveniles Que son varios Los que están en dinámica Del primer equipo Así que Con muchísima confianza Para hacer un buen papel Y sacar algo positivo Que en La Plana Bueno Estamos la verdad Que estamos muy fuertes Y para el domingo Tenemos estos partidos El Alchinet Ante el Carcaisenda Atentos 4 y cuarto Un cuarto de hora Más tarde El Promeses Sueca Recibe al Pego Que trata de salir De la zona Que acabó Con el puesto Del entrenador Con el cambio De entrenador En el banquillo Y el contestano Recibe al Jemesie A partir de las 5 de la tarde Nos vamos a la segunda La segunda federación En el grupo Sexto Partidos para la jornada Del sábado Montavernet Teulada A las 4 Juchent Benifairó Ojito con el líder Que asaltó El campo del Berro Y se ha colocado Ahí primero A las 4 y media De la tarde Es ese partido Insisto Juchent Benifairó Juega el Portuarios En casa Ante el Oripi Ve a las 4 y media El Real de Gandia Recibe al Safor Brasileño A las 5 de la tarde Y el Gorgo Salberreguar A las 5 y media Me paro aquí Porque estas son Las declaraciones De su técnico Joan Barber Pues la palabra Que el objetivo Continúan igual Dos menys que vosotros Así que Continuar Treballan Treballan Y juega Y juega el Oliva Empezamos muy bien Luego hemos tenido Una serie de semanas En las que yo pienso Que hemos jugado muy bien Hemos competido muy bien Tanto los partidos Antes del famoso Partido de Simat En el que Pues hubo una serie De sanciones De un largo periodo Pero incluso Después de eso Se hizo un buen partido Contra el Olimpí De Xativa Se hizo un muy buen partido En Berreward En los que Podríamos analizar Pues los detalles A lo mejor Que pudieron hacer Pues que a lo mejor No No obtuviésemos Esos puntos Que hubiéramos deseado No es un buen momento A nivel de puntos En el fútbol Pues los que más mandan Son ellos Son los puntos Ahora no los estamos obteniendo Pero La verdad Tanti Que Que el mensaje es claro Que el mensaje es que El equipo está entrenando bien Que seguimos manteniendo Entre 20 22 jugadores Entrenando El equipo está con ganas Y el mayor optimismo Y el mayor mensaje De Que se crea en esta plantilla De cara al domingo Que jugamos en casa En el Morer Concretamente es el día De presentación De la U de Oliva Y Será el primer partido Pues oficial Que se jugará En Con el Con el deseado Nuevo césped Y ya está Santi Nada La verdad que Que a mí me gustan Evidentemente Prefería No No estar a lo mejor Hablando De Pues de estas jornadas En las que Hemos obtenido Estos puntos Pero al final Los grandes jugadores Los grandes jugadores Y los grandes entrenadores Deben estar por encima De estas situaciones Y Quien Quien trabaje correctamente Debe estar seguro De lo que hace Y mientras los jugadores Siguen plasmando en el campo Lo que yo les digo Entrenando Yo voy a creer 100% en ellos Y pienso que ellos Creen 100% en mí Y nada El mensaje De esta semana Es que Yo no voy a hablar De bajas Altas Sanciones Árbitros No voy a hablar De absolutamente nada Vamos a intentar Hacer lo que tengamos Que hacer Para ganar el partido Deportivamente Y ya está Pues me parece muy bien Me parece fantástico Que nos quedaba Por hablar De resultados Hemos dicho La segunda federación El grupo sexto Efectivamente Vamos con el grupo 10 de la tercera Y estos partidos Muchos para el sábado Solo dos partidos Jugarán El domingo El sábado juega El Safforbe En casa Ante el Sueca A las 3 A las 4 Juega el Piles Frente al Perelló A las 5 Dos partidos Simad Que descansa O sea No dos partidos Me he precipitado Daimus Oliva B 5 y media Pinedra Miramar Partidazo Y a las 6 y media Albalat El líder Ante el Lavai 6 y media Bueno El que era líder Villalonga A las 4 Ante el Sueca United Por lo tanto Este partido no se juega El Sueca United Está retirado Y el Seraco A las 5 Frente al Rotova Estamos muy pendientes Del juvenil del Gandía Porque está que se sale El equipo de Santos Que hablaba así De la próxima jornada Pues nada El juvenil esta semana Jugamos en casa Catarroja A intentar seguir Con la misma dinámica Que estamos jugando Últimamente En pego Jugamos súper bien Hicimos un partido Muy 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 completo Y bueno Y luego con la alegría Del gol de Marcos En el primer equipo El debut de Carles La convocatoria De Hugo Gorrita Y Dani Bueno Seguir con esa dinámica De que Si esta semana Fueron 4 con el primer equipo A ver si la semana que viene Pueden ir 6 Y en vez de debutar 2 Que debuten 4 Nuestra idea Este año Ya te lo dije Es como Más que nada Que todos los niños Que van a acabar Este año En el juvenil Y los que no están Para acabar igual Tengan la ilusión De jugar en el primer equipo Y esa es nuestra idea Y nuestro objetivo Está claro que subir O jugar promociones Muy bonito Eso lo vamos a intentar Por supuesto también Pero bueno Nuestro objetivo Ahora mismo Más cercano Es con la ilusión Que vemos a los papás De Marcos De Carles De Dani De Hugo Y de muchos Que van a entrenar Pero que bueno No han ido en convocatoria Pero estoy seguro De que De que Alguno más Intentará debutar Este año Y esa es nuestra idea Santos es un crack Vosotros que pensáis Que de verdad Quiere que en vez de cuatro Vayan seis O cada vez que Le quitan a los cracks Del equipo Se le hace de noche Pues lo dejo Para que lo penséis Pero las declaraciones De Santos Son de manual Es un crack En esas declaraciones Y tener a gente Como él De club En el juvenil Vale su peso en oro Y lo digo esto Por lo que hemos vivido En los últimos años Con técnicos Que les molestaba Que le quitaran jugadores Y que pensaban más En su corralito Que en el bien Común Del equipo Con esto vamos a acabar Recordad que en baloncesto Tenemos partido Del Unisple Basket En la jornada de mañana A partir de las siete y media En Benidorm Partido importante Del equipo De Alejandro Mesa Que sigue liderando La liga Y con las imágenes De la carrera De la Fundación Spurna En la jornada de hoy Maravillosa carrera Con cientos y cientos De participantes Yo creo Esta carrera No van midiendo Las cifras Y miden más sentimientos Que cifras Pero me atrevo a decir Que es Si no la más Una de las más numerosas Que ha organizado La Fundación Rozando las mil personas Seiscientos Corredores Con discapacidad Acompañados De toda la gente Bueno Que se ha desplazado Hasta la salida Y que les honra también Para estar con ellos Darse la vuelta Y bueno Pues darse Unos Una carrera Otros un paseo Por las calles De Gandia Y quiero detenerme también En la felicitación A los Responsables De los centros escolares De la ciudad Chapó Para todos ellos Chapó No me quiero No quiero personalizar En ninguno Porque todos lo han hecho Magníficos Pero hay Colegios como Jesuitas Como Escolapias Como Escolapios Que lo han bordado Con pompones Con pancartas Con animación tremenda Por todas las calles Todos los colegios Todos San Francisco de Borja Que ha sacado más de 400 niños A las calles En fin Todos Carmelitas Han estado sensacionales Y me parece que es una Labor De toda la sociedad Visibilizar La discapacidad El mundo de la discapacidad Pero también llevar a los colegios Explicarla Para favorecer la integración Y la implicación De todos los sectores En una sociedad Cada vez más inclusiva Esta carrera lo es Lo hemos disfrutado Hemos estado allí con ellos Y la verdad que ha sido Un verdadero éxito La felicitación A todos los que han participado Porque desde luego Son todos Unos campeones Con estos valores Queremos que arranque Nuestra gala del deporte Que tendrá lugar A final De esta temporada La primera gala Del Comarcal Televisión Del Tertulión Gandía Y de Radio Marca Gandía E insisto Y reitero El agradecimiento A todos Por el seguimiento Al programa En los últimos años Los últimos dos años y medio Que llevamos en marcha Y también estos tres meses De Radio Marca Gandía Que están siendo Unos hitos Gracias Por hacernos líderes Un abrazo Pasadlo bien Recordad que el domingo Tenemos partido Hay que estar allí Radio Marca Y El Tertulión Adiós El Tertulión Con Santi Roca Y todo su equipo El deporte es nuestro Radio Marca Y el Tertulión Y el Tertulión Y el Tertulión Y el Tertulión Y el Tertulión